En este caso firma por parte del Ayuntamiento, por supuesto, el señor Presidente Municipal, licenciado Carlos Peña Barillo, por parte del sindicato, firma su Secretario General, Armando Moreira Medina. Es el convenio de 2015, que se está asignando o que se ha firmado ya esa muestra ahí a los medios de comunicación. Un gran aplauso, por favor. Y también en este mismo marco.